¡Vamos ya señores! ¡Partida en Alcatraz! Vamos a ver que lo que... Si veo bro, que te quedaste en el gym, papu. ¡Vamos ver qué lo que... Vamos a ver que lo que... Vamos a ver que lo que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Loco, pero...! ¡Mira arriba de la casa! ¡Un contigo arriba de la casa! ¡Diablo! ¿Y qué es lo que tiene ese tigre? ¡Hackle ahí! ¡Arriba de la casa, bro! ¡Lo voy a detonar ese tigre! ¡Lo voy a matar yo! ¡No! ¡Changiendo, MACH! ¡Reload! ¡Major instabilidad detectada! ¡EVAC a la zona de la segura! ¡EVAC a la relación! The airdrop is coming. The airdrop is coming. I got shot! We have a winner.